Invitamos a Luis Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Les doy la bienvenida a la agenda cultural de Sonson TV Noticias para esta semana. Tenemos una muy buena oferta desde el muralismo y el arte urbano hasta hablar de arquitectura patrimonial y un poco de cine. Bienvenidos y tomen nota. ¿Te gusta el arte urbano? Desde el proyecto Más Arte y Cultura para el Bienestar, tenemos el gusto de invitarte a disfrutar de un espacio vivencial. Laboratorio Creativo de Muralismo, resistiendo estereotipos del cuerpo femenino a través del graffiti y el muralismo. Creación realizada con el colectivo Pirañas Crew, grafiteras feministas quienes a través del arte nos proponen una sociedad libre de violencias de género. Este se realizará el próximo 15 y 16 de junio a las 3 de la tarde en la sede de la Universidad de Antioquia. Inscríbete y participa. Más información en la página de Facebook de la Universidad de Antioquia, sede Sonson. Llega junio con un ciclo dedicado a Estudio Ghibli. Este es un estudio japonés de animación que se ha dedicado por años a elaborar cada maravillosa historia, dando vida a relatos de aventuras, amor, amistad, a través de miles de cuadros de dibujo a mano, encantadoras películas que permiten a los espectadores sumergirse en mundos de fantasía. La crítica especializada de muchos cinéfilos lo han calificado como uno de los mejores estudios de animación del mundo en la actualidad. Narra historias que pueden ser vistas y disfrutadas por niños y adultos. Te esperamos en nuestro nuevo ciclo que además cambia de horario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde con una función dominical. Encontrémonos en la Sala de Cine Aurora de la Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Arango. Consulta toda la programación en las páginas de Cultura Sonson. Sigamos hablando de arquitectura. La Sociedad de Mejoras Públicas de Sonson te extiende una invitación, un encuentro de reflexión sobre las riquezas patrimoniales de Sonson. Recordemos a través de la arquitectura, la historia del municipio y el fenómeno más importante de la región, la colonización antioqueña. Invitados especiales el artista Pablo Jaramillo, el exrector de la Universidad EAFIT Juan Luis Mejía y el docente e historiador Roberto Luis Jaramillo. Este evento se realizará el próximo 25 de junio a las 5 de la tarde en el Auditorio Lucía Javier de la Casa de la Cultura. Esto fue todo por hoy en nuestra agenda cultural de Sonson TV Noticias. No me despido sin antes recordarles que hasta el 19 de junio está abierta la tercera convocatoria de estímulos al talento sonzoneño. Aún tienes tiempo de presentar tu propuesta. Quédense después de estos cortes comerciales para más noticias. Yo me despido y nos vemos en 8 días. Chao.